bueno bienvenidos nuevamente a máquinas linuxeras mi nombre es Ubaldo y hoy más que una review la idea de este vídeo es ver más o menos que se pudiera hacer con un equipo viejo pero intermedio para trabajar he estado recibiendo para revisar muchos equipos que están llegando con 4 gigas han llegado sobre todo ASUS que llegan con 4 gigas y un disco mecánico y cuál es el problema el problema es que cuando los queremos ampliar y abrimos las máquinas son máquinas que vienen con las memorias soldadas y 5 de tercera generación con memorias soldadas de 4 gigas sin slot de expansión claro salieron económicas en su momento pero en el momento pero a posterior cuando vas a hacer la ampliación un i5 se queda un i5 un i3 de quinta generación se queda en lo que está y no se puede ampliar obviamente los clientes si la persona usa windows la ve ya como un equipo limitar pero y si estuviéramos usando linux qué alternativas tendríamos porque 4 gigas en linux rinden rinden muy diferente y quería probar distribuciones que no fueran tan minimalista que no tuviera esto reducido que fueran que fueran cómodas y dije bueno vamos a ver qué distribuciones son cómodas y voy a usar de prueba este equipo este equipo no tiene 64 gigas tiene 6 ok miren pero es un i5 de primera generación de dos núcleos y cuatro hilos entonces oye tiene mucho menos procesamiento que un i5 de tercera ya estamos hablando de dos tres generaciones que un i5 de quinta digo yo ya estamos hablando de tres cuatro generaciones cuatro generaciones después en el tiempo y bueno vamos a ver monté hice varias pruebas porque quería montar alguna derivada de manjar y probé con tronjaro en tronjaro las herramientas que trae tronjaro me estaban fallando entonces no tronjaro no quería probar con mabox pero no me acuerdo sé que también tuve algún problemita con mabox y dije con chale en vez de estarme peleando con todas las derivadas de manjar me faltó probar big linux no me dio chance dije vámonos a trabajar con manjaros de manjaros hay que admitir que últimamente ha tenido como que menos cariño por los usuarios pero todavía tiene sus defensores y les voy a admitir en mi portátil mi portátil de uso diario no le gustó mucho pero en este portátil oye es que va sumamente bien estamos hablando que es un i5 primera generación pero es que el equipo se siente cómodo y suave con su kernel 6.5 punto 11 xfc bueno son dos núcleos y cuatro hilos acá 2.4 él comenzó con 790 megas en el caso de 4 o 6 gigas funciona muy bien sobre todo porque después cuando uno comienza a trabajar no es que se satura la memoria la suave es una suave archivo de 6 gigas y vamos miren lo que pasó con el particionamiento yo aquí tengo dos discos un ss de 256 gigas y un disco mecánico de un tera entonces que hice yo el disco donde está el root ok que es de 256 gigas para instalar aplicaciones que con un ss de van a abrir muy rápido y lo monté en el disco mecánico ya viene por defecto para trabajar con time shift y en el disco mecánico para que esté el home con todo lo que uno guarda porque ahí es donde quedan las imágenes todo lo que uno descarga y con un tera es uff cualquier cantidad de espacio de sobra como todo lo que es aplicaciones termina instalándose en el root tienes 256 gigas para instalar aplicaciones que con ese se van a abrir muy rápido y tal vez y como este este no es un portátil que permite jugar porque porque la gráfica de esto en estas primeras generaciones de i eran gráficas que ya inclusive las de segunda y tercera no dan para jugar entonces miren que el que yo tengo de octava da muy poquitos juegos pero si da yo lo he probado pero en estas de primera no tendría que instalarle una tarjeta de vídeo externa y en un equipo ya de esto el gasto es más de lo que valdría la pena ojo pero que eso es para jugar para trabajar perfecto bueno tiene una la tarjeta wifi usb que yo le tengo colocada y bueno la batería está dice que no estará cargando porque la batería ya está muerta en este que ya esta batería no da y no tengo intención de comprar una batería para este equipo que hice yo la idea es más o menos ver cómo lo de cómo usaría yo el equipo y dejarlo un par de semanas para para acá para mi uso secundario se miren yo de gestos de un poco más de 30 gigas se acostumbra dejar o se acostumbra a veces es una costumbre que por lo menos me quedó yo no sé si todo el mundo de historia lo hace dejar un porcentaje sin particionar para lo que se llama el over provision porque porque si tú llenas los ssd hasta el tope tienden a fallar entonces qué es lo que se recomienda dejar una parte del ssd siempre vacío y una de las maneras más fáciles dejarlo sin particionar y el mecánico si completo para el home tengo 30 gigas usado ahorita he copiado algunos archivos algunas cosas nada grave eso es lo que yo haría por ejemplo en un equipo así de para particionar lo en dos teniendo dos discos que es muy común en estas máquinas viejas yo lo que hice fue sacar la unidad de ssd y le monté un caddy con un disco me costó como 10 dólares costó el caddy aquí 10 o 10 dólares más o menos y ahí metí el mecánico y en el espacio interno de siempre metí el disco sólido entonces si vas a meter un disco sólido y tiene un disco mecánico grande que puedes aprovechar para la data no es un gasto muy grande y en estas máquinas viejas que tenían esa unidad de ssd yo creo que es más conveniente tener un segundo disco que un ssd ojo teniendo en cuenta que es igualito no vas a poder ampliar la por ejemplo que se yo tengo y no se puede ampliar la memoria pero tiene un unidad de ssd entonces sacarlo ni decidimos tan caddy yo lo veo como una buena alternativa vamos a ver más o menos que tengo bueno ya vieron que el terminal aquí estilos ok bueno aquí está abierto telegram porque monte telegram porque yo lo uso y lo de los navegadores es un asunto yo para el uso de los canales será que me permite desactivar las notificaciones para que me moleste para el uso de las de las notificaciones es decir yo de la de los canales en mi máquina uso chrome ok y no falla pero yo acostumbro usar navegadores secundarios hasta hace poco estaba usando brave brave funciona bien pero es un navegador que decide dejar de usar porque al final cuando tú te pones a ver todo lo que hay detrás de brave al parecer la seguridad que ofrece y la cuestión que ofrece es como que si no te van a espiar los de google pero hay ciertas dudas de si ellos no te están haciendo lo que te hace google por otro lado también alguien no me acuerdo ahorita cuál fue el canal en que vi hace poco poco hace unas horas lo vi que comentaban que han tomado todos los proyectos de código abierto pero cuando alguien trata de hacer un form de brave han sido demandados entonces algo así como que yo quiero tomar el código pero lo no quiero no quieren usar gpl no quieren copiles o sea yo tomo pero no lo doy y otros detalles que dije no brave bueno más allá de que funcione no va a ser la alternativa del secundario entonces ahorita tengo estos dos instalados que son chromium y midori midori lo monté por aur en aur ya está la versión 11 que realmente este sí no lo he podido probar mucho no vamos a ver aquí cómo le va miren que ocupó cuánto estamos hoy en noche que antes pero bueno con midori llegamos como unos 2.1 llegas no sé no lo he podido probar bien no es el que estaba usando pero si tienes poca RAM y todo lo demás en teoría miren subió 2.3 pero también es cierto que abrió con este montón de pestañas que son las pestañas de inicio welcome to midori cerramos y cerramos las pestañas y quedó en 2.2 cuál es el otro navegador que es el que más he probado ahorita es chromium a chromium le monté un bloc para simular ciertas funciones de las que tenía en en brave miren subió a 2 puntos de 2.2 a 2.5 2.6 el consumo no se volvió disparatado vamos a ver cuando abrimos porque parece mentira no es lo mismo abrir una pestaña y cargar la página de Debian que abrir una pestaña del proyecto Debian y abrir una pestaña de abrir YouTube porque YouTube con las miniaturas y todo es una pestaña que consume más recursos y si venimos acá está mandando unos 700 megos con la llave entonces bueno pero es lo que yo les digo no es lo mismo porque de paso miren aquí está reproduciendo un vídeo a que yo abra una pestaña con y me vaya el proyecto de Debian ya van a ver que puse Debian con M pero fue por error de teclado vamos a ver y miren de 2.9 subió menú casi ni afecto entonces cuando la gente dice no que abro tantas pestañas depende de cuántas pestañas si son pestañas de redes sociales las que son de YouTube de X de Facebook y Instagram si lo ven son pestañas que tienen mucho multimedia tienen todo este montón de miniaturas cargan los vídeos en línea entonces eso consume muchos recursos lo mismo si es de de X yo no sé por qué vamos a decirle Twitter Twitter carga mucho 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 en memoria y se llena mucho pero bueno cuando tú abres páginas por ejemplo proyectos como Debian si tú te vas a por qué es también para ir entendiendo que no es lo mismo todos todos los tipos de navegación mira aquí subió a 3.1 200 megas abriendo pero bueno casi 3 abriendo y mientras que si yo abro otra de YouTube a ver vamos a pasar de los 3 ven tiene que cargar todas estas miniaturas una cantidad de ahí si se disparó se tiró 300 megas una pestaña 200 300 megas entonces no es lo mismo que yo tenga abierto 10 vídeos de YouTube en un navegador 10 15 vídeos a que yo esté diciendo bueno es que yo estoy acá y tengo abierto una wiki de un proyecto son navegaciones diferentes sin embargo miren el equipo es que mire tengo los dos navegadores abiertos tengo ocupando 3 gigas estoy grabando tengo siempre el screen recorder abierto y vamos a ver qué cosas monté yo como era xfc y quería algún adorno lo que monté fue conki conki manager ok todo lo monté desde la tienda creo que la idea de tener una distribución de uso sencillo para el usuario es que el usuario que no conozca pueda entrar a su tienda y aquí me vine yo busqué mi conki, mi conki manager busqué conki y mandé a instalar los dos conki y conki manager vamos a esperar que los consiga ven aquí están los dos instalados que de hecho como estaban en los repositorios oficiales esos son los que monté no no buscó no vi si había una versión más actual en en auro los que venían en los repositorios ok sin problemas y conki manager lo que hice fue cambiar el color al agotan ubicarlo y poco más y registrarlo acá para que carga para que cargar al encender el equipo él dice que espera 20 segundos antes de cargar porque porque cuando tú enciendes un equipo y tantas cosas cargando si tú tienes servicios si tú tuvieras nubito lo demás que das un tiempo para que cargue todo eso y después dice bueno el último cargo el conki 20 segundos me parece un tiempo razonable y es el que viene por defecto de las ofimáticas que venían disponibles como me daba escoger entre only office y writer y only office y libre office y bueno yo voy a montar mi libre office miren aquí lo monté una vez en español 7.5.8.2 es suficiente va bien que le cambiaría yo por el tamaño sobre todo por el tamaño de la pantalla es ponerlo aquí en modo pestañas para que sea un poco más cómodo de usar y vamos a seguirlo dejando abierto ah bueno vamos a ver cuánto estamos aquí sé que 3.70 y algo pero si me vengo mira lo abrí lo dejé por acá botado es 3.6 en el que estamos utilizando después seguimos por acá los navegadores los navegadores time shift si me parece buena idea de utilizar yo lo dejé que haga imágenes diarias las imágenes diarias se las coloque yo lo había dejado por defecto entonces ayer comencé con todas estas instalaciones porque como dije primero probé con tronjar o después probé con con oye como es que se llama box y ojo estas están automáticas pues yo le puedo decir créame una y él crea una instantánea y hoy estamos a 15 5 y 36 y no la creo o es que no lo actualizamos a ver crear aquí están en estas son las que creé ahorita 1 2 3 4 5 aquí hay 3 y 17 y 36 y estas son las de ahorita lo visto lo que no está es cargándolas aquí automáticamente vamos a cerrar y volver a abrir time shift para que las cargue oye no las puso que raro no está colocando aquí vamos a ver ok ok bueno eso sí y de hecho miren que vengo y lo coloca allí dice que nada más hay tres de carrizolas actualizaré ver los registros y si yo quiero claro me deja montar esa que es la última bueno después buscaré con calma o a lo mejor es que carguen cuando prende el equipo no sé tengo que ver una de las cosas que yo estaba pensando hacer pero que es que todavía tengo mis dudas si utilizar algún lector de correo el problema es que no sé o sea no sé si volver a utilizar un lector de correos local para alguno de mis correos personales en la casa primero porque yo utilizo uno, dos, tres, cuatro, cinco yo uso como seis, siete correos entonces meter todo eso oye no, no, no es algo que todavía estoy seguro de hacer ok del resto de las cosas que había visto bueno yo como terminal me gusta usar TILIX ok para poder hacer este tipo de cosas acá vamos a montar por ejemplo Tudo Pac-Man yo sé que esto lo podría hacer en la en en la en la tienda pero es que ojo que también sirve para que vean oye que lo rápido que le está que está yendo con con el repositorio maniálo por una wifi ok no ese matrix creo que es así no era con mayúsculas bueno se me olvidó esta aquí era el S es el y Neko creo que era el que era el gatito vamos a ver si era el gatito era Neko esto es más o menos también para que vean como la máquina oye realmente Neko creo que era vamos a ver si era Neko no ah no aquí lo que faltó fue la N y bueno mientras tanto aquí pongo un Neo Fetch no pero no era Neko hay un siempre se me olvida el delgatico que es bastante simpático ya vamos a buscarlo yo sé que lo voy a tener por aquí o Neko seguramente está en Auron porque yo sé que lo he usado que tengo que admitir que que por ejemplo cuando uno no se acuerda el nombre algo esto que yo acabo de hacer es lo más fácil para un usuario abrir la tienda mandar a instalar y miren es que es que lo que me tiene asombrado es lo como lo rápido que va el equipo a ver si y ya lo he montado el Neko es este gatico que está aquí corriendo ahorita vamos a cerrar acá y él va a estar corriendo allí más nada y cuánto tenemos ocupado ahorita aquí se quedó 2.32 gigas yo creo que debemos estar usando un poco más si me vengo acá 2.1 oye no si yo he cerrado algo vuelvo e insisto el asunto es que yo lo que veo es que está muy muy bueno el uso de memoria en el sistema no veo que se sature la memoria miren que estoy grabando tengo abierto Cematrix tengo abierto el Neko el Gatico tengo abierto los navegadores y estoy usando un 35% de un 2 núcleos 4 hilos de hace unos 12 años entonces son equipos que no hay si bien no creo que uno se vaya a sentar en ellos a ser renderizado diario tampoco hay que pensar que son equipos que necesitan montarles un montón de cosas para que funcionen o sea usar un sistema que haya que usar un Windows Man y como les digo pensando en usuarios del día a día vamos a cambiar un poquito la personalización acá vamos a montar Plank y inclusive para que vean bien esto aquí es tan fácil como que panel preferencias del panel mover este es el panel cero ok si no mal recuerdo lo vamos a cambiar un poco la cuestión acá y vamos a desbloquear el panel y vamos a aprovechar y vamos a ponerlo arriba ahora lo volvemos a bloquear y que miren que o sea que hice movido y ya quedó semi transparentado yo no había mandado a montar plan como que no ok no creo que se tarde mucho en montar plan vamos a ver vamos a ver estar aquí Plank ahora aquí Plank y también creo que lo mandé a montar yo por separado y que versión está 2.10.36 y miren ya con plan aquí lo que sí se puede hacer acá bueno vamos a dejar este que quede en el dock este que quede oye que es raro que no me deja mantener este en el dock este lo vamos a mantener en el dock yo también mantengo este en el dock este lo mantengo en el dock este lo voy a quitar no sé por qué tiene dos acá vamos a tratar este también de aquí vamos a dejar este aquí y vamos a dejar este acá y ok no sé si se dan cuenta oye que es bastante fácil bastante rápido hacer las modificaciones si uno se viene para acá cosas que hay que acordarse siempre de manjar entrar aquí al gestor de configuración venirse a paquetes de idiomas y decir que te instale todos los paquetes de idiomas de una vez para que te lo pase todo al español bueno en sesión inicio por ejemplo en inicio automático yo cuando instalo plan aquí es donde lo coloco no mal recuerdo ahora sí al iniciar sesión aceptar volvemos para acá yo en las pantallas tuve que desactivar esta porque esta pantalla no funciona y dejar esta que es la externa que tengo enchufada por la VGA y hubo otra cosa ah ok por ejemplo el gestor de energía no me aparecía este que está acá y para que me apareciera lo que hice fue activarle el icono en el área de notificación porque a mí me gusta este icono aun cuando la batería está mala porque con el modo presentación si yo se lo quito y dejo de usar la máquina ella entra en modo hibernación cuando yo se lo pongo así estoy desactivando el modo hibernación entonces se va a mantener la pantalla entonces si tú estás dejando algo abierto en que estás trabajando él se queda allí ven que miren es que miren ahí sigue todavía corriendo el oneco sigue corriendo esto sigue corriendo lo otro sigo usando un 30 algo por ciento del procesador 3.4 gigas de la memoria pero tal vez lo que pudiera hacer aquí es decir que no comience a hacer swap hasta que no hasta que no esté hasta el 90% la memoria eso se hace modificando los swapping ahora que otro detalle haría yo aquí el problema es que VLC si no mal recuerdo ya estaba instalado que de hecho ni siquiera he chequeado como le va a VLC pero vamos a echarle un ojo a ver gestor de archivo vamos a aprovechar una vez que se mantenga vamos a ver si bajé los videos para acá no vamos a copiarnos estos déjenme borrar esto porque esto fue un error que me traje para acá otra de las cosas es que la copia de usb me ha ido bastante rápido miren no todas las distribuciones me van igual con la copia de usb pero por lo general las que vienen manjarov las que con con la que tengo yo con endivor también me ha ido bastante bien con cual no me ha ido tan bien oye con las de fedora y la copia de usb me iba bastante lento no sé por qué si con las de fedora que son las que prueban estos días no me gustó de hecho vamos a ver inclusive vamos a aprovechar que estamos acá y yo tengo una impresora que la tengo al lado una L355 Exxon L355 porque hay un paquete de controladores que hay que instalar para poderla con ahora no me acuerdo exactamente cuál es el paquete cuál es el paquete vamos a ver vamos a ver vamos a ver estas son las XP aquí está L350 L355 es cuestión de que ponen las Exxon y comienzan a ver cuál montan el paquete en Debian yo hice un video en Debian había que buscar en la página bajarse el .deb en en Manjaro en Arc si tienes Auro montado con casi todos esos paquetes de controladores ya están ya están montados en Auro vamos a ver cuánto hay aquí me dio un error aplicar ah no ese es un error de otra cosa vieja no si un error orden a ver una cosa acá es el bull creo que era este el que estaba dando error bueno vamos a montarlo y mientras tanto que era lo otro que estaba haciendo ah bueno ya esto descargamos a ver cómo le va miren con todo y lo viejo yo voy a abrir este de Cosmos que puede ser un poco para la gráfica además sin embargo miren estamos hablando de que está reproduciendo un vídeo de 2K mientras graba claro no va para adelante y para atrás con comodidad yo creo que aquí si es verdad que con 1080 sería la mejor resolución para esto y estoy seguro que si no estuviera grabando le iría bien vamos a ver con estos que son los que probaba también sí porque el asunto es que estos son equipos que vienen con gráficas muy muy viejas en esa época nadie se imaginaba el 2K y 1080 eran gráficas dedicadas sin embargo miren va bastante bien me gustaría probar ok vamos a ver si conseguimos otra vez el driver oye no noté cuál era el número pero aquí 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 está extrayendo fuentes spamman error línea 23 orden encontrado a ver si aparte hay otro que me sirve el E355 a ver si así lo no ven estas son brother exxon y es raro porque lo tengo montado en mi máquina y allí va sin problema estos son otros modelos bueno no voy a estar aquí todo el día en el video necesito nada más ajá lo otro que dije que quería ver que tenía curiosidad de qué tan bien le podía la reproducción porque este equipo parece mentira de las primeras gráficas a la gráfica de tercera generación que ya estaba en la HD cambió mucho mucho el oye sin embargo miren aquí va bastante bien aquí está 720 vamos a moverlo a 1080 y miren lo reproduce bastante bien claro como le digo si no estuviera grabando y nada de eso se pudiera trabajar a 1080 sin problema en esta máquina el asunto es que ahorita qué es lo que hay que entender qué están haciendo los equipos que les están consumiendo recursos miren aquí estaba el pico entonces obviamente cuando llega el pico por la reproducción del video el equipo baja un poco vamos a cerrar el vamos a cerrar el gatito y lo dejo ahí pegado bueno ya sabemos que tiene ese problema en eco más o menos bueno vieron vieron que yo no hago cambios yo no aquí ni siquiera he cambiado el tema natural de de mannyaro lo dejé cambié las transparencias cambié lo agregué un conqui cambié la transparencia agregué los navegadores una de las razones que esta máquina se va a quedar un tiempo unos días con esto aparte de hacer algunas pruebas es que necesito probar entre Midori y Chromium cuál voy a dejar en mi máquina principal porque es como yo les digo yo uso Chrome para los canales y todo eso y ahí es donde tengo las cuentas pero yo siempre tengo un navegador donde no tengo cuentas registradas donde no tengo nada que es donde abro donde hago búsquedas donde abro cosas que no son de conocimiento diario y todo lo demás entonces no me gusta usar el mismo navegador donde tengo todas las cuentas de hecho miren que de las cosas que uno acostumbra o que yo acostumbro cuando haces eso es que por si acaso en algún momento abres un link por error y todo para que no te abra donde tienes todas tus todas tus claves y todo lo demás es cambiar las aplicaciones en las aplicaciones por defecto ok aquí en aplicaciones predeterminadas cambiarlo al navegador secundario que vas a tener en este caso el navegador secundario es chromium en mi máquina lo sigo manteniendo en Firefox para que cuando sean cosas así se abran en Firefox y bueno es lo que les digo hay que probar yo tengo ahorita que probar bien como me baja con estos y aquí